Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video vamos a estusmear estas bombitas. Estas bombitas presurizadoras que tienen. Son de Lusktov. Solamente para hacer un inbox de lo que traen y como serían este tipo de bombas. Vemos que trae el kit de bronce. Con el filtro para el agua fría. La llave para ajuste. Y los zorrines también para la colocación en la bomba. Esto es de media lo que estoy notando. Es media pulgada. Así que para una instalación común. Esta bombita sirve para dos baños. Así que vamos a retirarla tranquilamente. Tenemos el manual. Manual de la bomba. Que nos indica todo lo correspondiente a la misma. Trabla de alimentación. La alimentación viene con este alambre. Que es para abrir el cable directamente y poder hacer la prueba. La bombita en sí. Y bueno, y la caja. Le colocamos la caja. Vamos a chusmear la bomba. Tened en cuenta que estas bombitas vienen con un manual automático. Manual y automático. Ustedes tienen la perilla. Que es para controlar tanto el manual como el automático. Obviamente lo vamos a poner en cero, apagado. Esto sería automático. Que va a encender sola cuando abrimos la canilla. Y esto sería manual que quedaría prendida, ¿no? Directamente si la dejamos ahí en el número 3 que es manual. Vamos a chusmear un poco más. Un poco pesada. Este regula el caudal de encendido. No lo toquen. Déjenlo de fábrica. Directamente. Sin necesidad de regularlo, viene. Vamos a indicar ahora la entrada y la salida. Esto nos van a indicar con una flechita. La entrada y la salida de esta bomba. Fíjense que la flechita va casi arriba. Por ende, la parte de abajo es la entrada. Y la parte de arriba es la salida. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es retirar de la bolsa. Vamos a ver las especificaciones que tiene. Es de 100 watts. Peso 2,82 kilos. IP 44. Tiene un buen IP. De cerrado. Acá tenemos... Pensé que vienen las conexiones de cobre. De bronce, perdón. Bien, dadas vueltas. Vamos a colocar el piquito que tiene. El sobresaliente que tiene el tubo con rosca. Y vamos a colocar la tuerca al revés. Fíjense que justamente este saliente entra dentro de la rosca de la tuerca. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Vamos a buscar justamente el o-ring con el filtro. Ahí está. Y esto sería en el agua fría, ¿sí? Vamos a dar vuelta la bombita. Esto sería... Y se colocaría en el agua fría. Lo que es la conexión de bronce con el filtro. Quedaría en la entrada de agua fría, que es la parte de abajo. Y en la parte de arriba quedaría solamente sin filtro ni nada. La otra pieza también con sus respectivos o-ring, ¿sí? Así que vamos a reciclarla. Acá la tenemos. Ven la posición. Cómo va a ir nuevamente. Tuerca hacia adentro. Ahí está. O-ring adentro. Y ya lo colocamos... ...en la salida de agua caliente. Vamos a ir. Ya nos quedaría en la salida. Bien ajustado. Ahí estamos con la conexión y el armado de esta bombita. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comprar un... ...enterrosca. Que es rosca doble. De un lado y del otro. Esto de media. Vamos a conectar... ...la enterrosca al calefón. Y a su vez esta pieza a la enterrosca. Así la bomba nos queda colgando. Nos queda colgando justamente... ...desde el calefón. Y en la parte de abajo va a ir el flexible de entrada. ...hacia la bomba. Y solamente nos va a restar... ...hacer la conexión eléctrica. Y esta ya quedaría instalada. Bueno, hicimos un unboxing de... ...lo que es... ...la bomba presurizadora. Y la vamos a instalar brevemente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse. A darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Repare y residuo.